Lo más nuevecito de parte de sonido es restar y los chavos JG se llaman sería un error Ritmo con sabor Y con sentimiento Con sabor a Puebla A mi compadre es restar ¿Qué pasó carnal? Tócale con sentimiento Allá en los franqueles, California Simón que sí, compadre Escucha que bonito tema Tema nuevo, disco nuevo Para mi compadre El famoso de mis turis Ya nos acompaña el Eri Está bien Sería un error Ver que alguna vez pueda cambiar Tengo que cerrar Sería muy cómodo De mi parte ¿Qué cosa? Pensar que alguien pudiera Sentir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabe que Te necesito Sería un error Sería un error Pensar que este amor Puedo olvidar Ya no tengas miedo Que no voy a traicionarte Ándale para la cámara Perrona Tranquila Solo voy a decirte Mi compadre el Temis Hombre más Las luces perronas Que apareciste Una cora de un hombre Que no tiene caso ¿Qué cosa? No voy a dejar en otros brazos Si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Porque estoy hecho a tu modo No sabes lo que siento Cuando me miran tus ojos Para mi es lo más hermoso Éxito, éxito El restaurante El restaurante Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas Aunque estar en mi centro Escucha qué bonito tema Con nada se compara El décimo quinto aniversario Tenemos Me llenas por completo Sabina Pilar Un error no aparte Toda la gente de la puente De la puente California Sería un error Creer que alguna vez Pueda cambiar Qué bonito tema Acertar Qué bonitas luces De mi parte Restar como te luces Pensar que alguien pudiera Mi compadre Roger B Nequisitos Pues tú mejor que nadie Si, 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 sistema de audio lineal Soy de nuevo Sería el rey Estaba en un nuevo vida Ándale para mi compadre El famoso Eri A traicionarte Pa' que estés más tranquila Y su peor es nada Yo lo voy a ver El famoso Chamuco Yo soy el hombre más feliz Desde que Lo castigaron y lo dejaron en la casa Y es que no tiene Escucha la lluvia Buscar en otros brazos Si contigo tengo Ándale para mis jefes Si ya Para mi jefe Es con Porque estoy Tu voz Y Catarino Hoy con su comadre Doña Eligia Cuando me miran Tus ojos Para mí es loco Ándale suavecito Pero con sabores Sería un error Lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son Para los famosos Peques La famosa Mandy A pesar De mis defectos Con nada Se compara En la famosa Rizuitas Todas las viejas locas Muy locas Sería un error No aparte Para mi Fue En la famosa Rizuitas Escucha la chiquita Escucha la chiquita Michelle Merino Con mucho amor De Francisco Flores Allá en el monte California Puro cortaje Ándale Para mi Para mi compadre El turist Y es que No tiene caso Que bonito La mueves Los brazos Que bonito La mueves Tengo todo Si ya te pertenezco Pero tu panzota No sabes lo que siento Ya me lo tumbas La lisa Para mi es lo más Tema nuevo Disco nuevo Y a un error Lo acepto Pensar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas A pesar de mis defectos Con nada se compara El amor Que nos tenemos Tú me quieras Por completo Linda Mayra Linda Mayra Chicas de negro El famoso gato Fideroso A cajete Mi compadre El tacito Para Elisa Me chingo Con mucho cariño El famosísimo turist Allá en Los Ángeles California Y para el famoso tenis Y publicidad De Roger Ricks Vamos a bailar Otro cachete Si veo un error De él que alguna vez Pueda cambiar Ritmo con sabor Lo tengo que cerrar Con sabor a Puebla Me quitarme Pensar que alguien pudiera Comprir los requisitos Pues tú mejor que nadie Sabe que Te necesito Sería un error Pensar que este amor Puedo olvidar Ya no tengas miedo Que no voy A traicionarte Pa' que estés más tranquila Solo voy a decirte Que soy el hombre más feliz Besar en otros besos Si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas Aunque están en mis defectos Con nada se compara El amor Que no Que no Ahorita voy mamá Tú me quieres La famosa yubi El famoso gordo Muy gordo Seguro como amarte Para mi sueño Al más El famoso tenis Ritmo con sabor Ritmo con sabor Escúchala Michelle Merino Con mucho amor De Francisco Flores Allá en el monte California Puro coraje Ándale Ándale para mi compadre El famoso parca Niñas locas Muy locas Couto y mini Valeria Chunguio Y la guarida Y la chinita Hoy deseo quinto aniversario Sabrina Sabrina Aguilar Enhorabuena y muchas felicidades Para mi es lo más hermoso Sería un error Lo acepto Que bonito tema Con los besos Con los temas Para enamorados Como mi compadre El famoso turista Y la famosa lisa Hoy ni lo pelaron al temis Para el amor Que no tenemos Si no estuvieran bien abrazados Completo Sería un error No amarte Para mi sueño Al más Indispensable Y el saludo Para Elizabeth Chico Con mucho cariño Del famosísimo Turis Allá en Los Ángeles California Y para el famoso temis Y la publicidad Roger Mees Ya no digas el nombre Chocs Compartil E-R-E-S-R Arrraba Arrraba Bien, bien, bien.